¿Crees que las mujeres somos imparables? Sí, somos imparables. Siendo madre, siendo hermana, siendo esposa, también muchas trabajamos. Somos imparables porque llevamos un amor tan grande en nuestros corazones. Ser imparable quiere decir que... No dejas que el no te defina. Y tenemos que demostrar que en realidad las mujeres podemos con todo. Sí, somos capaces de empujar un bebé. Generar vida. O sea, eso ya significa que tenemos un poder adentro que es imparable. Por eso yo pienso que lo más importante para ser una mujer imparable es más que nada creer en ti misma. Ya sea siendo contadoras, ya sea siendo enfermeras, todo eso es importante. Que no dejen que nada ni nadie las detenga de sus sueños. Tenemos que empezar a amarnos, valorarnos más y tener esa mujer imparable dentro de nosotras. Somos mujeres imparables. Somos mujeres imparables. Somos mujeres imparables.